Bueno, estamos acá con parte del equipo del envión y de las iglesias, con Sofía Casado y Jeremías Cayuqueo y yo, bueno, como referente de la Secretaría de Salud y Acción Social, estamos iniciando una campaña de prevención, de tomarlo responsablemente con diferentes talleres que se van a dar mensualmente, talleres que se están iniciando del uso excesivo del halcón en los jóvenes. Creemos que es un problema de salud pública, por eso la Secretaría de Salud y Acción Social está tomando parte de este tema. Hace más o menos un mes iniciamos esta temática con una reunión con el gabinete y con diferentes instituciones, como fue la policía, bromatología y, bueno, la Secretaría de Salud y Acción Social, para empezar a armar estrategias y planes de trabajo en relación a la temática. Estamos iniciando los talleres, donde va a ser este lunes, lunes 5 de febrero, a las 19 horas, en la Escuela de Enfermería, que es Sarmiento hacia el 500, a media cuadra de la plaza. Los talleres son abiertos a la comunidad, pueden acercarse jóvenes, familiares y demás. Además, la idea es poder trabajar sobre las consecuencias del uso excesivo del alcohol y así poder prevenir diferentes situaciones, como por ejemplo accidentes de tránsito, embarazos no deseados, situaciones de violencia. Yo soy la referente del programa Envión. Vamos a estar participando del taller del día lunes, con Acción Social y las iglesias, con el equipo técnico, los tutores y los participantes, y familiares de los participantes. También vamos a estar presentes en las noches de corzo, entregando folletería con los participantes, el equipo y con el resto del tráiler que va a estar instalado en la plaza. Bueno, de las iglesias evangélicas también estamos muy contentos de poder ser convocados a este nuevo desafío que desde la Secretaría de Salud y Acción Social surge, de llevar a los jóvenes a que tomen conciencia en cuanto al tomar y creemos que después de este primer encuentro van a empezar a surgir temas, nuevos debates, que vamos a ir mes a mes seguramente encontrándonos, convocándonos, para tratar todos los temas que a la sociedad le incumben. Bueno, en este taller van a participar los que son las psicólogas del área de salud mental, la licenciada Luisina Peliza y Ayelen Suárez, que son profesionales de psicología que trabajan en el centro de día. Y también en esta campaña se suman lo que es el centro de prevención de adicciones, el CPA. Bueno, van a estar participando también el equipo técnico, Sebastián Sosa y los otros participantes. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerquen al taller. Más o menos va a durar una hora y media. Y bueno, que todos empecemos a ser parte de estos y tomar conciencia de que el uso excesivo del alcohol es un problema de salud pública y tenemos que trabajar para prevenir muchas situaciones. Vuelvo a recordar, el día es el lunes 5 de febrero a las 19 horas en la Escuela de Enfermería.